Mucha expectativa, te diría que mañana es un día fundamental en esta causa. Mañana puede quebrarse Carlos Pérez, hombre que habría intentado, reiteramos esta información que dimos hace pocos minutos, habría intentado suicidarse, habría intentado quitarse la vida, estando detenido desde el viernes a la tarde en la comisaría primera, motivo por el cual fue trasladado a la comisaría sexta y mañana está citado a declarar ante la justicia. Lo hará porque recordemos que también ha trascendido una frase que tiene muchísima relevancia. Él ha dicho, porque esto lo hace en un contexto de pedirle también al juez declarar, pero como él tiene que declarar mañana, en este contexto de pedido prácticamente de desesperación y por qué abrimos una incógnita también, qué es lo que tiene para decir, a quienes también puede llegar a nombrar, Gustavo Carabajal lo decía hace un rato, van a caer más personas también. Ahora estamos hablando solamente de seis detenidos, lo más probable es que en las últimas horas se sumen más personas detenidas. Declararán también mañana la ex empleada municipal, Walter Maciel. Me cuentan que el ex comisario, ahora ex comisario, todo el tiempo desde el minuto uno, entorpeció la búsqueda y los rastrillajes del sector en donde en principio se lo habría ubicado a Loan, según lo que contó su tío Benítez. En ese árbol, lo escuchábamos recién, a José Ojeda, jefe de bomberos que participó desde el minuto uno, diciendo ahí ni siquiera había naranjas. Y una persona que es lugareña y conoce el lugar, valga la redundancia, nunca pudo haber propuesto a esas criaturas ir a comer naranjas cuando era sabido que en ese lugar no había determinada fruta. Y el comisario desde el minuto uno desvió todo el tiempo los rastrillajes. Vos sabés, Carola, que mientras nos vas comentando, yo la escucho aquí a Margarita Meira, que es fundadora de Madres de Víctimas de Trata, hacer comentarios por lo bajo. ¿Qué es lo que comentaba Margarita concretamente? Esta persona está quebrada, quiere hablar. ¿Por qué no le toman declaración ya? ¿Qué están esperando? ¿Que lo maten? ¿Que se mate? ¿Y que se llevó a la tumba? No le toman declaración porque tienen un plazo legal para cumplir los fiscales y quieren ver bien de qué lo acusan. Pero, ¿sabés a quién le está hablando Margarita? Pérez le está mandando un mensaje al resto de la gente que estaba con ellos. ¿A los de ahí? A los de ahí o a los de más arriba o a los del costado, porque las redes de trata y las redes de Margarita son células, funcionan en compartimientos estancos. El que capta conoce al que le entrega, pero no conoce a quien recibe después, al otro eslabón, ni a la parte superior de la pirámide. Así funcionan las redes. Entonces yo creo, de lo que está mencionando Carola, que Pérez le está hablando, él ya está hablando, le están mandando un mensaje, si bien no declaran dentro de lo que es el proceso, pero ya con eso le están mandando un mensaje a alguien. A esa parte poderosa quizás, o más poderosa, que tiene que ver con la red de protección. Ahora, nos lleva a pensar qué volumen económico tiene este delito, qué volumen enorme para comprometer a una cadena tan compleja y tan grande. Hay una película que es una película basada en casos reales, se llama El sonido de la libertad o Sound of Freedom, que es durísima. Los que somos papás y demás, te vas de ahí diciendo no quiero ver de esto nunca más, pero cuanto más las veamos o cuanto más seamos los que veamos, menos va a ser de este delito. Y ahí lo que te cuenta que es el horror de la trata y de una trata que es más horrenda aún, si se puede poner calificativo, que es la de niños, es el tercer negocio a nivel global. Tenés el tema de las armas, tenés el narcotráfico y tenés trata de personas. Y dentro de trata de personas aparece la trata de niños como lamentablemente un negocio creciente en el mundo, terriblemente creciente. Y eso es lo que vos atravesás hoy. Si querés, Carola, antes de liberarte, te comparto lo que dijo el fiscal Barri. Y charlamos un poco del día de mañana y te agradecemos muchísimo. Hace frío, estás en el lugar de los hechos, ya es muy tarde, tenés que regresar. Pero comparto con vos, Barri, y nos haces tu cierre para poder descansar y arrancar mañana. Veamos qué fue lo que dijo. Ustedes, la hipótesis que trabajan es que el ONU está con vida, que fue llevado, que fue raptado a otro lugar, pero está con vida. Sí, sí, totalmente. ¿Rapto o secuestro? No, me inclinaría por el rapto. ¿Por qué? ¿No puede hacer esa disquisición conceptual? Yo diría que acá hay, a ver, en concreto, yo creo que nos aproximamos de que puede haber una entrega. Ok. Secuestro no hay porque nadie llama por teléfono para pedir plata. No hay un secuestro torcido, sino alguien hubiese llamado. Bien, bien. Exactamente. Lo más lindo de lo que dijeron es que la hipótesis es que está con vida. ¿Qué esperanza hay en 9 de julio? ¿Qué sensación estás viendo respecto de esto? ¿Y qué te dicen los habitantes de allí? Mirá, tenés, te diría, la verdad, las esperanzas partidas en dos. Te diría un 50% y un 50%. He hablado con vecinos que las van perdiendo, es una realidad, algo natural que pasa a medida que van avanzando los días. Pero gente que se cae y se vuelve a levantar. Y de hecho, desde el intendente mismo con el que hablamos hace un rato, quien estuvo encabezando las marchas durante todos los días, hasta las vecinas con las que he estado hablando, y la propia familia. La mamá ayer en la marcha se descompensó de manera prácticamente total. Tuvo que ser asistida por una ambulancia. Y una mamá que hoy volvió a, a ver, ganar un mínimo de entereza. Y fue quien gestionó que Fernando Burlando mañana se ponga, a partir de mañana se ponga al frente de esta causa. Atención también, porque seguramente esto también va a traer cierto revuelo, si bien él ya ha hablado ante algunos medios colegas, y él ha dicho, se perdió mucho tiempo, pero igualmente quiero que Loan aparezca y aparezca con vida. Es lo mismo que sostienen por parte de la justicia. Claramente nosotros esperamos lo mismo y hay todo un pueblo que también está esperando eso, José. Que Loan aparezca finalmente con vida. Carola, muchísimas gracias por haberte quedado y que tengas un buen descanso. Mañana sé que arrancás muy temprano, así que gracias por tu trabajo. Hasta luego, hasta luego para todo el equipo. Saludo aquí a Alfredo Sainz, buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Saludo a Federico Aurelio, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y voy a conectar ahora con Elba Espinosa. Elba es periodista C9N, está en Ciudad del Este. Elba, muy buenas noches. Aquí te estamos salvando junto a Mónica Gutiérrez y Gustavo Carabajal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, aquí en Paraguay realmente se activó la esperanza de encontrarlo a Loan con vida, teniendo en cuenta que hubo informaciones de que habría pasado al lado paraguayo y que se lo habría visto en dos barrios de Ciudad del Este, aquí en la triple frontera entre Paraguay y Argentina-Brasil, en el barrio Remancito, por un lado, que es un barrio periférico al río Paraná, que une Brasil con Paraguay, y que se lo había visto allí en una unidad de salud familiar, consultando supuestamente, luego que se lo había visto en la zona del Área 1, que es una zona ya prácticamente céntrica de Ciudad del Este, y esa información se recibió el jueves a la noche. La información fue recibida por el Departamento Antisecuestro, también la Interpol, y fue corroborada el día siguiente la información, el viernes al mediodía, accedieron a imágenes de circuito cerrado los investigadores, en este caso la investigación estuvo encabezada por el subcomisario Edgar Galeano, el jefe regional de antisecuestro aquí del Alto Paraná, y como ven en imágenes, se pudo ver a un pequeño en el Área 1, efectivamente se lo ve a un pequeño, pero se descarta que sea Loan, entonces ellos accedieron a estas imágenes, se lo ve a un pequeño, mucho más grande inclusive, que Loan tendría por los 7 u 8 años, es lo que mencionaba justamente el subcomisario, y en sí tenía de repente la ropa un poco oscura, que describían un poco hacia acá lo de Loan, pero no se trata de él, se descartan esas dos informaciones que se manejaban. Elba, ahí hay un punto, porque se mezcla por un lado la esperanza o las ganas de que esto sea real, y por otro lado también hay que decirlo que hay muchas pistas falsas, terminó descartándose esto y lo sumo a Caraba con una pregunta para vos. Elba, ¿qué tan permeable es la frontera ahí entre Argentina y Paraguay? Es bastante permeable, es bastante permeable, lastimosamente nuestra frontera es bastante descontrolada, pasan muchas personas, hay denuncias de microtráfico, narcotráfico, de contrabando. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque quienes se utilizan o quienes se dedican a traficar personas, niños, no van a cruzar por los pasos convencionales, a eso me refería. Totalmente, pero es permeable, a tu consulta es así lastimosamente. Más por el río Paraná, y el río Paraná une acá con Argentina y Brasil y es bastante permeable. Las autoridades, perdón, Mónica, por favor. No, quería preguntarle a Elba si el tema de la trata, y de la trata de niños y de niñas, es un tema presente en Paraguay. Si tienen organismos que estén con este tema, si los medios de comunicación están atentos a esto, o si son sorprendidos por un caso como el de Loan. Realmente nos sorprende, nos sorprendió el caso de Loan, y lo tomamos como nuestro el caso también aquí, para poder investigar y seguirlo, porque es algo bastante nuevo para nosotros, si bien seguramente no se da con esta magnitud como es la de Loan. Y estamos expectantes, acompañamos el trabajo de los personales policiales de antisecuestro y de Interpol para poder seguir buscándolo también de este lado, de darse esa situación. Hablando de las autoridades locales allí de Paraguay, decías que han tomado el caso que hay contacto a nivel bilateral, ¿tenés conocimiento que eso haya ocurrido por parte de la ministra de Seguridad de Argentina? Sí, hay contacto aquí. Sí, el departamento antisecuestro es lo que tengo entendido, que tiene permanente contacto con sus pares argentinos para poder seguir buscando a Loan. Y justamente los efectivos de corrientes comunicaron estas dos hipótesis que les di de que se les vio en la unidad de salud familiar y en una zona céntrica. La información se recibe de Argentina, no es que aquí lo ven y le pasan al departamento antisecuestro, sino que de Argentina envían esa información a Paraguay. Elba, la última pregunta por mi parte. Mañana va a haber novedades, se supone, en la causa en Argentina. También nos hablaban recién de una posibilidad que cambie de fuero, al fuero federal, corregime Caraba, cualquier cosa. Y esto en términos de Paraguay, decís que es un caso que sensibilizó y mucho a la sociedad, también como pasa en Argentina, o es más un tema de autoridades. Muchísimo. Está sensibilizando mucho, inclusive a organizaciones que luchan por los derechos del niño. Están al tanto, están en permanente contacto e informándose. También se ponen a disposición aquí en la triple frontera para buscar al LOAN y estar al tanto de que él aparezca sano y salvo. Estamos atentos por aquí. Muy conmocionante realmente el caso del niño. Elba, muchas gracias por esta comunicación. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes. Estamos a las órdenes por aquí. Federico, un caso que conmueve al país. Te convocamos para hablar de política. En un rato vamos a preguntarte por mi ley y por todo eso. Pero hoy la verdad que estamos atravesados y mucho por este caso. ¿Cómo se conjuga esto con la política? ¿Qué nivel de conexión o qué nivel de pedido crees que le hace la sociedad a las autoridades en un contexto así? Bueno, es un tema, por supuesto, sumamente grave que no estaba en la órbita de los argentinos durante estos días y que, como bien contaba la señora, es un problema que se viene arrastrando hace décadas y que marca la falencia de todo tipo y de todo nivel que tiene la Argentina. Es decir, que no es que tiene solamente un problema económico, sino que ese problema económico deriva en un problema social y el problema social tiene algunas consecuencias tan graves como esta. Y eso es lo que estamos transitando. Con una frontera, como ustedes acaban de mostrar, absolutamente abiertas para que cualquier delincuente pueda hacer cualquier delito. Y es una sumatoria de incumplimientos de estándar normales de un país. Entonces, en esa sumatoria de incumplimientos es que transitamos y por ahí nos concentramos más en el día a día, en lo que es el principal problema, pero después hay un cuarto problema, un quinto, un sexto, que son igual o peores de graves, que no se hablan tanto, más que cuando surge una situación así, pero que cuando surgen nos llama a todos la atención, porque no lo estuvimos prestando atención, pero señoras como ella, que lo conocen a la perfección, saben cómo se desarrollan y el modus operandi que tienen en medio de la impunidad de tantos factores. Hablamos de impunidad y vamos siguiendo el rastro que Caraba nos marcaba respecto de ese mapa. Y ahora la búsqueda está en Chaco. Hablamos hace un ratito de Paraguay, recorrimos corrientes. Así es la búsqueda en Chaco. Alerta Sofía, dice en todos lados, y le preguntaba recién aquí a Margarita respecto de por qué Sofía, que fue un caso muy relevante, ¿no? Estuve en el sur viendo el caso de Sofía. Vamos a saludar al ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, buenas noches. Aquí junto con Mónica Gutiérrez y Gustavo Carabajal, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. La búsqueda ahora está situada en Chaco. ¿Qué tan preparados están para esta búsqueda y qué se va a hacer concretamente? Bueno, antes que nada, decirle que estamos muy preocupados y también interesados en que esto se resuelva lo más rápido posible. Hay una familia, un país entero que está tratando de dar con LOAN. Nosotros desde la provincia, desde el primer día, hemos prestado colaboración a corriente como debe ser y posteriormente, con el alerta Sofía en vigencia, por supuesto, hemos puesto todos los medios disponibles para que el resultado sea el que todos queremos. Hasta este momento los indicios apuntan a varias pistas. Nosotros no descartamos ninguna del Chaco. Estamos colaborando con la justicia, en principio, ordinaria de corriente. Teníamos dispuesto una serie de allanamientos el día de anoche, a partir de que se hizo cargo la justicia federal, nosotros como fuerza provincial, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia del Chaco, se han puesto a disposición de la justicia federal. Hemos acompañado en los allanamientos el día de hoy, no solamente con personal capacitado, sino también con los perros, para lo cual habíamos solicitado las prendas de Loan, con resultados que ustedes conocen, hasta el momento negativos, pero entendemos que todo sirve porque se han tomado muestras y a partir de allí seguramente la investigación seguirá. ¿La hipótesis es que está en el país? Mire, nosotros no podemos adelantar hipótesis porque no manejamos la información. En la justicia federal hoy se hizo cargo, ayer no, se hizo cargo de este caso, nosotros manejamos la necesidad de usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance en la provincia, como lo hemos hecho en el primer momento, puesto a disposición de la justicia correntina, de la Policía de Corrientes, del Ministerio de Seguridad de Corrientes, y no descartamos ninguna hipótesis. Toda la madrugada hemos estado siguiendo pistas, nos habían dado la posibilidad de que este matrimonio se traslade a la localidad de La Tigre, que es una localidad del interior, allí mandamos nuestros investigadores, hemos tomado contacto con la persona que sí realmente estableció contacto con este matrimonio, y hemos pasado todos estos datos a la justicia en principio correntina, pero como le digo, hoy federal, porque el caso ya es federal, ¿no? Mónica. No, yo le quería preguntar, Ministro, si reciben con frecuencia denuncias que tengan que ver con la desaparición o la venta o transacción con niños para la adopción ilegal. No hablemos solo de la trata que pudiera tener fines delictivos relacionados con la explotación sexual, sino con la desaparición de niños o la venta de niños, un tema que ha sido recurrente durante décadas en esa zona del país. Totalmente. Durante mucho tiempo y tiempos atrás, y Mónica, ha sido noticia, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, ¿no es cierto? Toda esta zona. Pero últimamente no tenemos casos de esta naturaleza. No por eso no vamos a dejar de trabajar, como te decía, todas las hipótesis, ¿no? Lo que sí, el Ministerio de Seguridad de la Nación lleva adelante permanentemente operativo de este tipo en búsqueda de chicos que se han perdido en todo el país y que son significativas las cifras, ¿no? ¿En la provincia hay un registro de una cantidad de chicos que estén siendo buscados? Sí, nosotros tenemos detectado en el sistema nacional precisamente, lo tenemos detectado incluso donde están, esto se da parte al organismo federal, que es el CIFEU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, y a partir de allí se lo rastrea en toda la provincia y en el exterior, incluso hace varias semanas una chica en Ecuador, una chica chaqueña, ha sido encontrada precisamente por este Sistema Federal de Búsqueda. Pero cuando ocurren estos casos, obviamente que conmocionan, salimos la comunidad entera, está trabajando, ustedes habrán visto el operativo de la policía de la provincia de hace varios días, hemos estado dándole difusión al caso para que entre todos vayamos colaborando. Así también tenemos muchas pistas falsas, no descartamos ninguna, vamos, tomamos declaración, pedimos que denuncien, pero hasta este momento los resultados son negativos porque nosotros intervenimos con el caso tanto del marino como la exfuncionaria municipal cuando recién se los aprende, ¿no es cierto?, cuando da positivo el recreo, digamos, con los perros, porque a partir de ese momento recién tomamos conocimiento de que podían estar, al estar imputados. Antes, todo se reducía a los tres detenidos desde el principio, ¿no?, que eran las familias, pero independientemente de eso el sistema de búsqueda estuvo funcionando y está funcionando en el Chaco como debe ser. Hugo Matkovich, Ministro de Seguridad del Chaco, gracias por esta comunicación. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a compartir algunos tapes con ustedes que tienen que ver con la actualidad y en un ratito hablamos de la economía y la política que viene en esta noche que es particularmente distinta. Los voy a llevar al 16 de junio, ¿no?, allí habló Walter Maciel, por entonces comisario. El primer jefe de la búsqueda, el primer responsable de la búsqueda. O irresponsable, a juzgar por... Bueno, digo responsable, estuvo a cargo, pero sí, el que señalan como el que plantó el botín de fútbol 5 de Lován. Miren esto que pasaba y pónganlo en contexto. 16 de junio, hoy estamos a 10 días de la desaparición, esto decía. Se da un comunicado de prensa, ¿entiendes? Pero solamente le entiendo a todos, pero por favor les pido que ustedes nos entiendan a nosotros, ¿no es cierto? Yo sé, somos padres todos, pero la policía está trabajando, les puedo asegurar que está trabajando, ¿entienden? entonces, esto, les explico, les pido que vuelvan a punto cero, que se tranquilicen, porque esto nos saca del eje de investigación y nosotros tenemos que concentrarnos en una sola cosa, en la línea investigativa. Tienes razón, jefe, pero son cuatro días en el campo la multitud que buscaron, perros, gatos, toras, que no puede haber más nada. Escúcheme comisario, ¿cierto que no le dejan alianar la casa de la abuela? ¿No le dejan entrar? Eso dije esta mañana, yo creo que hay una psicosis conforme a las redes sociales y a lo que se comentan, entonces, justamente, tienen que ser responsables en ese tema porque no hay nada oficial, ¿entienden? La palabra oficial lo tiene el que está a cargo del operativo que es el comisario Mayor Báez, estoy yo, y está el ministro y el fiscal, entonces, les digo, que no agarren la psicosis digital o social. Psicosis digital, dice el hoy detenido, a juzgar por el diario del lunes, Carabá, iba tirando placebos, iba tirando, desviaba la atención. Tal cual, a él lo señalan como el presunto responsable de haber plantado el botín de Fútbol 5 de Logan, dos kilómetros y medio adentro, monte adentro. A ver, lo que dicen las personas como José Ojeda, que es el encargado de Bomberos 9 de Julio, que con el que hablaba Carola, es que es imposible que un chiquito de cinco años solo hubiera recorrido semejante distancia desde lo que es el punto cero, el árbol de naranjas, hasta el monte, bien adentro del monte, solo, es imposible. Y aparte a juzgar por la foto, la foto de esa que dice mucho, digo, un padre que le corta a un hijo la comida, digo, no sabemos quién es quién en todo esto, pero digo, te está hablando un chico de cinco años, que todos, digamos, si vos tratás de cuidarlo, menos lo vas a dejar irse a un... Ahora, acá hay un par de elementos que son muy extraños en este caso. Primero, la edad del chico. ¿Por qué? Y porque si fuera para la adopción ilegal, en general se busca bebés. Ahí, ahí, hay una cosa que es en sí misma muy revulsiva y muy difícil. Y después, un chico que tiene familia y que en principio está siendo cuidado o contenido dentro de una familia que se supone no está en la marginalidad absoluta como para no ocuparse si el chico desaparece. Lamentablemente, ahí, y tomo lo que vos decís, para la edad de adopción los cinco años no es eso. La escuché hoy a Margarita temprano en la mañana. No, no. Es tan dura la hipótesis que yo prefiero, Margarita, bueno, no sé, usted es la especialista, puede contar, pero es tan horrible todo que... No, esto es pedofilia. Nosotros tenemos muchísimos casos de pedofilia, por eso, hace un tiempo atrás, pedimos una audiencia con el ministro de Justicia, con la ministra, y le mandamos mail a los 72 senadores por esta, por estos temas, porque Argentina tiene una ley hermosa, lo mejor del mundo, pero no se aplica, los funcionarios no están capacitados para estos temas. además no hay un grado de conciencia, por eso, este caso... Es bueno que sea en despertador. Sí, es dramático porque el despertador está corriendo contra la vida de un chico que no sabemos dónde está y cuya prioridad absoluta hoy es encontrar a ese chico en la medida de lo posible con vida y no dañado, porque también lo podés encontrar con vida dañado ya. Mirá, y los datos que hay, Missy Children tiene el último estudio que habla de 112 chicos que desaparecieron en tres décadas en el país, estos son los que tienen documentados, de los cuales 74 son menores, mientras que el resto superan la mayoría de edad, por eso... ¿Cuántos aparecieron de eso? Mirá, reciben un promedio de cuatro o cinco denuncias, son 1.480 denuncias por año, cada vez que hay un caso como este que estamos atravesando en modo despertador las denuncias se incrementan claramente porque mucha gente tiene miedo, la mayoría de las denuncias responden al Gran Buenos Aires, en su mayoría en este caso son adolescentes y son chicas, mujeres, como bien decía en este caso Margarita, de 12 a 13 años principalmente. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un informe que hizo Lorena Oliva marca que en el mundo hay 3,3 millones de niños y niñas que están en situación de esclavitud de los cuales más de 1,6 millones son explotados sexualmente en redes de prostitución para obtener imágenes de abuso sexual o incluso en espectáculos sexuales públicos o privados. Ahí entra lo que nos dice Margarita de no desdramatizar o no poner como aspiracional en algunos de los sitios que vos ves algunos famosos o famosas que te dicen me pagan 3 mil dólares, decía Margarita, y esto genera un aspiracional muy, pero muy peligroso. Claro, nosotros queremos denunciar a las redes de OnlyFan y todas estas basuras por trata, porque es trata esto, no es otra cosa, porque si me llevan ahí, me tienen encerrada y me violan con todo tipo de elementos y me van cobrando en dólares, en euros, un token, dos tokens, eso es trata y las chicas no cobran un peso y salen con secuelas graves, gravísimas, psicológicas. Y tenemos el grave problema que no hay asistencia psiquiátrica y psicológica para las víctimas de trata. Hay mercado, no estamos hablando del mercado que hay en torno de la situación de la trata y de la pedofilia, un mercado poderoso económicamente que paga. Es importante. Les voy a comentar algo cortito de una mamá que venimos luchando hace 10 años. Silvia González tiene dos nenas con retraso madurativo, fue secuestrada para la trata. No sabe lo que nos costó que el fiscal lo tome por trata. Nosotros lo encontramos al mafioso, al proceneta, está preso y cae preso por pirata de asfalto. Entonces, el fiscal nos dice ¿para qué le vamos a poner la trata? Ya está preso por pirata de asfalto 20 años, ya está. No, hay que ponerle la trata de persona. Nos costó 10 años llevar a juicio por trata. Milagro González tiene un problema grave de esquizofrenia de por vida. ¿Cómo recomendar pensamos a esa mamá? ¿Con qué? Lloró 10 años. Me acuerdo que lo agarra el fiscal de la corbata que casi lo ahorca porque el fiscal no hacía nada. Mili hoy está con tratamiento psiquiátrico de por vida y Ludmila porque son dos al año secuestran a Ludmila. O sea, tiene dos hijas con tratamiento psiquiátrico.